La Nutella fue inventada durante la Segunda Guerra Mundial, cuando un pastelero italiano mezcló avellanas en el chocolate para extender su ración de chocolate. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Belita, bienvenidos una vez más a mi canal. En este video yo te voy a enseñar cómo pintar tus uñas de esta manera. Es de unas manzanitas. Por si te dejan pintarte las uñas en la escuela, pues qué padre. Pero a muchas personas no les dejan pintar las uñas y pues lo siento mucho, tienen que seguir los reglamentos de su escuela y todo. Pues pinten sus uñas nomás con una base clara para que les dé un poquito de brillo y pueden hacer eso mientras. O se pueden pintar las uñas el fin de semana, así que si quieren saber cómo hacer estos diseños, entonces sigan viendo. Vamos a empezar a poner una base protectora en todas nuestras uñas. Después vamos a hacer la figura de la manzana. Es muy fácil de hacer. Lo haces de esta manera y luego pinta las demás uñas. O si quieres puedes ponerte creativo o pintar todas tus uñas de un color sólido y solo una con este diseño. Lo siguiente que vamos a hacer es pintar un palito café. Puedes hacer este paso con un palillo o un pincel especial para decorar uñas. Tómate tu tiempo para que salga bien. Y para dibujar la hojita de la manzana vamos a usar un pinta uñas verde. Igual puedes usar un palillo o un pincel especial para decorar uñas, para hacer la hojita. Y hazlo muy cuidadosamente. Luego vas a necesitar un pinta uñas blanco y vas a dibujar un puntito al lado de la manzana y después un rayito debajo de ese punto blanco. Se supone que esto es la luz que le pega a las manzanas. Y listo chicos. Vean que padre diseño. A mi me encanta. Úsenlo para su primer día de clases. Se van a ver muy muy bonitas. Y eso es todo por el video chicos. Espero que les haya gustado muchísimo. Si desean recrear este look, entonces mándenme fotos a mis redes sociales. Yo se los dejo en la cajita de información de abajo. Y bueno chicos, para los que vayan a empezar ya a la escuela mañana, les deseo de corazón que les vaya muy muy bien. Échenle muchas ganas. Estudien mucho. Traten de estudiar lo que vieron en la clase o solamente de dar un repaso al final de la noche cuando estén ya a punto de acostarse para que se les grabe mejor. Para que al final del semestre o cuando vayan a hacer un examen, se acuerden luego luego y ya no tengan que matarse estudiando. Es una forma muy muy fácil de acordarse de las cosas y los exámenes se los van a hacer muy muy fáciles. Y bueno chicos, espero que estén bien y nos vemos en mi próximo video. Suscríbete y no se te olvide seguirme en Facebook, Instagram y Twitter. Y si quieres ver estos videos solamente dale click ahorita. Cuídense chicos.